FENIX GAMER 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 Muy buenas chicos, aquí FENIX GAMER con un nuevo video de The Legend of Zelda Link's Awakening para Nintendo Switch Como siempre vamos a conseguir todos los objetos nuevos que haya en la casa esta recreativa y vamos a ver si ya salen nuevos peces y 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 la escoba es para esta para una mujer de aquí de aldea mabe que la tenía rota y 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 ahora podemos ir debajo del punto a ver que hay y y vale pues será de la cadena de favores y 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 no veo que avance y 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